De ti te queda, por favor no crezcas más Y no tú sepas que yo me levanto por ti Que a veces se me falta algo, no puedo dormir Que me asusta como nunca olvido, que te ha dejo Y me anhelo a respirar, me siento que puedo crecer Y como si me abrió, me iba demasiado Como un regalo que yo merecí Y como si jamás te marcharás Con la naturaleza, perdí el pequeño Por favor no pesas más Y el reino de ti Siempre se va Y me voy a dejar Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que yo merecí Y como si jamás te levantarás Con la naturaleza, perdí el pequeño Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.